Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ollola y en esta tercera unidad vamos a continuar viendo los temas de interculturalidad y ciudadanía, pero ahora enfocándonos en este segundo aspecto en relación concretamente al contexto peruano. Podríamos comenzar con este extracto de lo que sucedió hace varias décadas, que fue una parte del discurso de un escritor sumamente reconocido y apreciado dentro de la historia peruana reciente, como José María Arguedas. En este tuit realizado por Américo Mendoza se recogeló una manifestación que realizó Arguedas en 1964 dentro del Centro Unión Lucanas, en el que, como se ve en la imagen subrayada, lo que hace Arguedas es realmente criticar a los integrantes de esta asociación de residentes de Lima del hecho de que en realidad el problema no eran los indios, que se suponía como realmente uno de los mayores motivos por los que el país no progresaba, sino que realmente el problema del país eran los terratenientes, las familias terratenientes, en este caso, de la localidad de Lucanas. En Ayacucho. Entonces, creo que esto permite entender cómo ese es un problema, el tratamiento de las cuestiones del indio, del cuestionamiento del sistema terrateniente y de las diferentes problemáticas que ponían en jaque las diferencias culturales en nuestro país. Eso es lo que viene de mucho tiempo y, sobre todo, viene siendo cuestionado desde las últimas décadas. Entonces, es importante reflexionar qué nos dice este fragmento sobre la diversidad cultural en el Perú. El imaginario común en torno a la interculturalidad, en torno a la convivencia y el respeto entre las culturas en este contexto ha sido analizado por el filósofo Fidel Tubino en este sentido. Para este autor hay dos tipos de culturas, una diurna y otras culturas en plural que serían las nocturnas. La cultura diurna es aquella que se puede decir que está institucionalizada, es decir, la cultura que es calificada como la oficial porque es sustentada o es legitimada desde la forma de entender la salud, la educación, la justicia en nuestro país. Y, por otro lado, están las culturas nocturnas que realmente, como se puede entender bajo este término, son invisibilizadas o son consideradas como si no existieran dentro de este contexto peruano y, de hecho, son consideradas como inferiores frente a esta cultura única diurna. Esto nos lleva a entender o a, de alguna manera, relacionarlo con el hecho de que la interculturalidad históricamente en nuestro país ha sido entendida como algo problemático. A pesar de que, de manera oficial, en los últimos años hemos hecho que la diversidad cultural es algo de la que debemos sentirnos orgullosos, en realidad, en la práctica, las culturas subalternas han sido siempre consideradas como inferiores frente a esa cultura oficial que, por tener una posición superior, es la cultura hegemónica. En este caso, la cultura occidental que viene desde las ideas o costumbres que aprendemos desde Europa y que hemos aprendido históricamente desde Europa. Entonces, tenemos que reconocer, por lo tanto, este problema de la conflictividad y, para reconocerlo y generar cambios positivos al respecto, es necesario asumir una actitud intercultural que permite entender no solo las diferencias, sino también conocer y colocarse en el lugar del otro. Esto ha sido posible en los últimos años y es por eso que ha habido avances en materia intercultural en el Perú, sobre todo a nivel educativo y a nivel de la salud. Uno de los cambios más importantes ha sido la creación de la educación intercultural bilingüe en nuestro país, específicamente en las zonas rurales, andinas y amazónicas, que implica el aprendizaje escolar de los primeros años de escolaridad y de realidad sin imponer el idioma castellano, a pesar de que haya muchos estudiantes, muchos niños, que realmente no manejan este idioma, y esto implicó necesariamente el reconocimiento efectivo de otras lenguas y otras culturas. Su valor como culturas o grupos importantes, igualmente importantes como aquellos grupos más urbanos, costeros, que tenían el castellano como la lengua materna oficial. Por otro lado, también en la educación, a partir también de ese programa, se prohibió que una persona se exprese en su lengua materna. Se considera que esta prohibición de poder expresarse en la lengua materna es justamente despreciar la cultura del otro. Sin embargo, esto aún no es un cambio generalizado, aún hay muchos lugares en los que todavía se realiza este tipo de actos que inferiorizan a culturas diferentes a la oficial, pero se están realizando cambios al respecto. Y en la salud, han habido muchos programas de salud intercultural que implican la creación e implementación de medidas de acuerdo a prácticas tradicionales en diferentes comunidades a lo largo de nuestro país. Se ha logrado una fusión, entre comillas una fusión, un intercambio de saberes y tradiciones o costumbres de la medicina tradicional y la medicina occidental. Y el logro ha sido algo sumamente beneficioso y es que se han reducido tasas de mortalidad como el infantil. Sin embargo, aún también hay resistencias como el pleno educativo que realmente estén a favor de la inclusión de estos métodos que previenen de culturas diversas en el tratamiento de la cuestión de la salud. En ese sentido, es importante entonces entender cómo se concibe la ciudadanía en nuestro país y qué es realmente lo que implica ser un verdadero ciudadano o ejercer la ciudadanía de manera efectiva en nuestro país. En este curso es importante entender que la concepción de la ciudadanía tiene que trascender a la noción clásica que se tiene este término. Generalmente entendemos la ciudadanía o la relacionamos con los derechos cívicos que cada persona tiene en sentido individual, es decir, ser capaces o tener el derecho de ir a votar por nuestros representantes políticos a nivel local, a nivel nacional. Pero esto va mucho más allá. Antes que hablar de cuestiones cívicas o individuales, la noción de ciudadanía implica fundamentalmente tener acceso a una vida digna. Es decir, ampliamos justamente los derechos. Ya no solo nos basamos en cuestiones cívicas o individuales, sino también en derechos colectivos, derechos sociales. Eso implica un cumplimiento efectivo de los derechos que suponga una forma de integrar y participar en la vida social. Como dicen algunos autores, una ciudadanía que venga desde abajo. Es decir, una ciudadanía o una participación trascendental y profunda en nuestro país de los propios ciudadanos, de los ciudadanos de pie. Y eso permitirá entonces la reivindicación del derecho a la diferencia y a la diversidad cultural. Por otro lado, entender la ciudadanía de manera más amplia como este acceso general a una vida digna implica también cuestionarnos sobre los hechos o situaciones de exclusión social. La exclusión social es limitar precisamente el acceso a esa vida digna por motivos culturales, políticos, económicos o hasta de género. Y por lo tanto, un debate por exclusión es centrar nuestros objetivos en conseguir e insertar socialmente a cualquier población que actualmente se vea discriminada o excluida por estos diferentes motivos. Lo que permitiría lograr el acceso equitativo a bienes tanto simbólicos como materiales. Entonces, para entender mucho mejor esta cuestión de ciudadanía es importante adjudicar el carácter participativo para el reconocimiento efectivo también de la diversidad cultural. Entonces, para esto es necesario el ejercicio de la democracia. Y un ejercicio de la democracia implica la existencia equitativa de oportunidades que sea evidentemente de carácter inclusivo y también participativo. Entonces, una participación que no solo tiene que ver con ir a votar con ir simplemente a seleccionar o elegir nuestros representantes en momentos específicos cada cierto periodo de tiempo sino implica una participación constante en el que ser político de nuestro contexto. Y por lo tanto, es también darle importancia a los motivos culturales dentro de nuestro contexto y sobre todo darle importancia a los conflictos y tensiones que pueden haber por la convivencia entre diferentes culturas. Lo que se debe buscar entonces es conciliar entre los derechos individuales de cada persona con los derechos colectivos de también grupos de personas que también necesitan este respeto este reconocimiento de sus tradiciones y prácticas. Se busca entonces una posibilidad equitativa de interactuar en la esfera pública sin ser discriminados eminentemente por nuestro origen cultural y así se pueden generar cambios y beneficios mucho más amplios en diferentes sentidos. Un caso muy importante y sumamente reciente que ha impactado en la historia de las últimas décadas de nuestro país ha sido lo que se conoció como el vaguazo que fue una tragedia que según varios autores provino de la indiferencia o la invisibilización de la heterogeneidad realizada evidentemente desde el gobierno peruano. Entonces esto ha sido producto del repetido discurso del crecimiento económico que implicaba beneficiar a muchas empresas ya sea local, nacionales o extranjeras que buscaban extraer gran parte de los recursos naturales para generar dinero sin tener en cuenta realmente los deseos o las necesidades de colectivos sociales, de comunidades sociales dentro de nuestro país que realmente estaban en desacuerdo con estas formas extractivas o estas formas de conseguir beneficios económicos. Esto se especificó, se hizo, se concretizó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se promulgaron diferentes decretos que permitían dar carta blanca a esta explotación de recursos lo que fue puesto en jaque a partir de las protestas que realizaron varias comunidades de la región amazónica específicamente de la comunidad Guajú para luchar contra estos sistemas, contra estas medidas que ponían en peligro sus derechos de la posesión de estos territorios y ponían también en peligro las vidas de ellos a los territorios en los que ellos mismos vivían. Como uno puede investigar también, esto fue realmente un proceso un conflicto bastante largo que duró varios meses en el que incluso el Estado tuvo algunas declaraciones que realmente no eran del todo ciertas y que simplemente estaban tratando de realizarlas a favor de sus intereses y esas faltas de comunicaciones, estos desacuerdos políticos y formas realmente no asertivas de tratar este conflicto llevaron a que en abril del 2019 hayan graves sucesos dentro de lo que se conoció a esta zona que se conocía como la Curva del Diablo que tuvo resultado un enfrentamiento entre los policías y varios integrantes de la comunidad Guajú resultando con la muerte de 33 personas 10 pobladores nativos y varios policías Esta reflexión sobre este caso que ha sido incluso llevado al cine en varios documentales y en algunos cortometrajes reconocidos también en algunos premios internacionales nos lleva a pensar no solo la importancia de la tragedia sino también la importancia de tratar las formas de entender la ciudadanía y la democracia de nuestro país es decir, el poder de decisión de cualquier ciudadano sin importar la comunidad cultural a la que pertenezca Finalmente, entonces se puede decir se puede concluir que en el Perú la diversidad cultural ha sido considerada históricamente como un problema en ese sentido ha existido una clara diferenciación entre lo que ha dicho y lo que ha propuesto Fidel Tobino entre esta cultura diurna y las culturas nocturnas es decir, que se consolida siempre aquella cultura que es considerada como mejor o superior a otras, entre comillas, alternativas Si bien ha habido avances considerables a nivel educativo y a nivel de la salud en ampliar esta interculturalidad el ejercicio de la interculturalidad aún hay muchas cuestiones por cambiar por mejorar en diferentes materias importantes dentro del desarrollo social de nuestro país el ejercicio efectivo de la ciudadanía entonces es fundamental para el reconocimiento efectivo de la diversidad cultural la participación y el acceso democrático es una vida digna, es elemento indispensable que implica la eliminación de la subalternidad es decir, la posición inferior de algunas culturas a las que son sometidos diversos grupos humanos dentro de nuestra sociedad La tragedia en Bagua sería un ejemplo muy ilustrativo o muy importante sobre todo en el contexto reciente de la continuidad de aún estas prácticas que discriminan y excluyen a gran parte de la población sobre todo o específicamente por ser diferentes a nivel cultural Gracias